No es distrito hermano Porque está perturbado Porque con nosotros está Jehová Ya muy pronto nos vamos allá arriba Nos vamos para el cielo Donde está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos a la gloria Donde está Jehová Música No es distrito hermano Porque está perturbado Porque con nosotros está Jehová Ya muy pronto nos vamos allá arriba Nos vamos para el cielo Donde está Jehová Ya muy pronto nos vamos para el cielo Nos vamos a la gloria Donde está Jehová Música 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 Música